Todo esto es parte de un clan, esto es para darte como lo animal, esto es para comerte ese pam, tu mueves y al ritmo del bam bilibam Mira esa falda ya por donde anda ese culo, quiere que le de su tanga de seguro, el adicto es mucho escandal, pues nos vamos pa' lo oscuro, pues nos vamos en banda y como quiera Vamos a hacer una misma negra y como quiera, tú eres chica sandunquera, abandonera, te quiero entera para darte toda la noche con cogida mañanera Vamos a hacer un clan, esto es para darte como lo animal, esto es para comerte ese pam, tu mueves y al ritmo del bam bilibam Bam bilibam bilibili bam bam ¡Bam billi-bam billi-bili-bam-bam! ¡Suscríbete al canal!